Música Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de God of War Ascensión Vamos a continuar, estábamos aquí a punto de ver el oráculo Pero tiene que ir como al guardián o lo que sea esto que... Que oye, lo vamos a tener que matar, ¿no? Tiene pinta Tiene pinta de que vamos a tener que matarlo Vale, este tío va a estar alterando la realidad todo el rato Cuidado Venga, venga, venga Vale, le hemos sacado el orden de salud, quiere decir que hemos avanzado en el combate Hostias Vale, vale, vale Ah, que puedo ir a golpearle No sabía que podía ir a golpearle mientras hacía eso ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No me estás dando ninguna No me estás dando ninguna Ahora sí Ahí, ahí, ahí Que saque la mano Que sale la mano del inframundo ¿Esto qué es? ¿Estás queriendo decir que puedo romper esto? Vale, parece que tengo que ir destruyendo todas las torres Cuidado con el suelo Cuidado Joder, tengo que ir esquivando ¿Pero esto qué es? Pero, pero tú Déjame moverme, tío Se ha bugleado Me ha pegado el tiro en el fuego ¿Por qué no me deja pegarle? ¿Se ha bugleado esto o qué? Voy a seguir tirando las torres Pero creo que se ha bugleado Creo que se ha bugleado Pero no me deja pegarle Me han tirado todas las torres No me deja pegarle Me ha acabado muriendo Yo creo que se había bugleado esto Yo creo que esto se había bugleado No me ha dejado pegarle No tenía tiro y no le estaba haciendo nada Veis, le ha fallado lo de irse a otro torre Se ha bugleado antes, claramente Antes se ha bugleado clarísimamente Vale, no me ha dejado ninguna Vale, no me ha dejado ninguna Vale, vale, vale Que me he puesto de atacar en vez de a De a cubrirme Y esquivar Vale, no le queda ninguna torre Antes se ha bugleado Continuamos que antes se ha bugleado Creo que hemos visto pocos bugs en general En los cuatro que llevo hasta ahora O en los tres y medio Oye, no, ya, ¿no? Ya, ya, ¿no? Otra vez aquí con tonterías ¿Y esto? Deja de jugar con este negro ¡Mátalo, Castor! ¿Pero qué es tú? Por favor, ven Venga ¡Va, va, 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 va Aquí lo calentamos, eh Vale, Kratos Ahora tendrás que vértelas conmigo Ah, qué bien Eh, ven ¿Va a fallar algún disparo o...? Todos son perfectos Yo, déjame que te da todo el teletransporte, ¿no? Claro que no me iba a lo pesado, ¿no? Este... Está pesadito, ¿eh? Está pesadito con los teletransportes, ¿eh? Muy pesadito con los teletransportes, ¿eh? Más poderos Ríndete Tío, voy a activar Un poquito aquí de magia Para golpear al inútil este Es que aguanta demasiado ¡Buah! Veta el fuego a tope, ¿eh? Vale, va Está demasiado lejos Si entro en ese radio Creo que lo que pasa es que Lo que pasa es que Voy ralentizado Está sufriendo el fuego, ¿eh? Teniendo en cuenta que este es uno de los Últimos juegos que se ha llevado para el Playstation 3 Este juego lleva el rendimiento del Playstation 3, creo, a... Pues al límite Eh... Estás pesadísimo, tú Te vas a morir ya en algún momento No me deja moverme ahí Esto es implacable Has sellado el destino del Rápido Nunca sabrás la verdad Esto es duro, no te voy a dar la Rápido ¿Qué tengo que hacer aquí? No sé qué tengo que hacer aquí Golpeo Venga, tú Me torturarán Sin fracaso Cuidado Ahora todo es aquí, ¿eh? Eh... ¿A dónde estamos cayendo? ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¡Lo está arrancando, lo está arrancando! ¡Uh! Fue mi hermano quien me traicionó ¡Nos traicionó a todos! Ah, sí ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Como ha crujido, eh Amuleto de Urogos Este amuleto robado por el profeta Castor Al oráculo Aleteia Puede mostrar la vida y muerte de un objeto ¿Y el oráculo? Se le ha movido algo el brazo, eh Igual todavía le queda un mínimo de vida Antes puso el botón N2 para activarlo A ver Uh, ¿eso qué es? Eh, puso el botón cuadrado para usarlo en los objetivos ¿Enterior o regeneración? Antes puso el botón N2 y mueve R hacia la derecha para regenerar ¡Hostia, qué guapo, ¿no? ¡Guapo, ¿no? Claro, lo que pasa es que igual Esto lo tendría que deteriorar un poco para poder subir Claro Lo tendría que deteriorar Subir Y luego Activarlo otra vez, ¿o qué? Sí, ¿no? Supongo A ver, ¿para dónde están mirando, Kratos? Bueno, pues parece que no Vale, ahora desde este lado sí, ¿no? Sí, no hace falta que bendigues el camino Ya hasta aquí se llega, ¿sabes? Sí, ya hasta ahí se llega Que he visto dónde estaban ¡Losaje a Delfos! ¡Aleceia! La reliquia que portas No sirve conmigo ¡Vaya! Entonces nadie puede ayudarte No sufras La situación que se me presenta es clara He aguardado este día No piensas con claridad Y tu mente sufre, guerrero Lo presiento ¿Buscas la verdad? Sí Así sea Pero recuerda La verdad siempre tiene un precio Enemigos Inocentes Tuyos Tu vínculo es completo Lo hecho, hecho está No se puede deshacer No Las furias te persiguen Porque rompiste tu juramento, Ares No se detendrán ante nada Si te resistes La sombra dice la verdad Las intenciones de Orcos son puras ¿Orcos? Pero es una furia Y desempeñará su papel llegado el momento No me queda mucho Para liberarte de la locura que te asola Debes derrotar a quienes preservan tu vínculo con el dios de la guerra ¿Cómo voy a detener a las furias? Si solo veo ilusiones Al otro lado del mar El faro de Delos Guarda los ojos de la verdad Delos Encuentra los ojos Y te mostrarán El camino a la libertad Vale, nos ha quedado claro el objetivo Bueno, necesitamos los ojos Para evitar las ilusiones Y poder vencer a las furias Que son las que mantienen vivo El vínculo con Ares Total, el don de la visión profética Sus últimas palabras Versanos sobre los ojos de la verdad Esperan al otro lado del mar En el faro de Delos Pues a eso lo tengo que ir Ese es el objetivo ahora Ir al faro de Delos Uh, guapo, esto, ¿no? Templo este Eh, hay que tirarse, ¿no? Ojo, cofre aquí oculto Eh Sí, sí Bueno, pero no son cofres Tío, me podréis haber puesto aquí Algo guapo No, más que Más que Salud Si lo que sé Esto me lo podéis poner En cualquier punto A ver, vamos a mejorar algo, ¿no? Tenemos 6.300 orbes Ah, mira Tenemos el amuleto de Euróvolos Ah, mira Yo que no sabía Cuáles eran las armas Pues esta es una Aumenta el área de efecto Tiempo de enfriamiento reducido Mmm Pero esto todavía Yo, el único La única función que le he visto Es estructura No lo he visto en combate Vamos a mejorar La arma de Hades Vamos a mejorar la arma de Hades Y nos queda 5.000 Para desbloquear la magia Vale Ataque de amuleto de Euróvolos Ah, mira Justo ahora me lo van a enseñar L2 y cuadrado ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Pero por qué no me deja? Ah, vale No me deja utilizarlo Porque está recargado Vale, vale, vale Pétale el escudo Tío, déjame quitarle el escudo Inútil Vale, lo deja Lo deja como Cogerado en el tiempo ¿No? ¿Parece? A ver No está mal Pero Bueno, sí Para enfrentarte a los enemigos De 1-1 Sí, está bien Para enfrentarte a los enemigos De 3-3-5 en el jugo Tiro un poco menos Vale, creo que eran 5.000 orbes Mejorarlo Puede ser que Puede ser que lo mejore Para reducir el Para reducir el Enfriamiento A ver ¿Qué pasa aquí? Supongo que hay que regenerar esto Mira que bonito Se nos ha quedado Mira Para pasar por aquí Tranquilamente Joder Ojalá hubiese tenido Estocrato Durante toda su aventura Durante toda su historia Pues tiene una pinta De que aquí dentro Van a salir 800.000 enemigos Vaya Vaya No me lo esperaba yo No me lo esperaba yo Para nada Tú No me lo esperaba yo Tiro Me on No me lo esperaba yo Tiro Me on Me on No me lo esperaba yo Mim No, no quería coger esto, pero vale. ¿Todavía no mueres tú? Ey, 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 tranquila. ¿Vais a poner muy pesados? ¿Por qué cada vez que intento agarrar a un enemigo que no puedo agarrar, automáticamente me está golpeando, tío? Es como, vale, te has equivocado, no puedes agarrar a este enemigo. Te llevas hostias rapidísimas. Mucho tiempo de hacer nada. Venga, hasta luego. Mira, ahí hay que ofrecer al fondo. A ver si alguno es de magia, tío, que puedo acumular un poquito más de magia. No estoy utilizando mucho la magia, pero es porque necesito mejorar los elementos, los dioses, para poder utilizarla. La cisterna. A ver, dame orbes. Dame orbes. Y dame esto que va a ser un ojo. Sí, un ojo de borona. Vale, nos va a subir la salud. Bueno, vale. Sí, a ver. Ahí tenemos más salud. Yo diría salud que va a una mejora solo, ¿no? Joder, no sé. ¿En serio? ¿En serio? Sí, vale, fijaos en serio. No está la de fútbol. Vale. Vale, el Minotauro. Vale, el Minotauro. ¿Dónde está el Minotauro? Mira, 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 que me engancha con las cadenas y todo. El Minotauro. No me lo esperaba, tío. No me lo esperaba, me estaba rascando el ojo. Mira, 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 cómo golpea el alma, las almas, ¿eh? Cómo golpea las almas. Pero de momento me gusta, me gusta el poder de Hades, ¿eh? Me está gustando. Me está gustando más que en otros juegos. Por aquí. Magia. A ver. ¡Uf! ¡Pereza, eh! Dios, no paramos de combatir y de combatir. La verdad. Un ciclo, pues. ¡Hostia, mira! ¿Qué quieren saber? Los bichos estos de las furias. ¿Están las furias por aquí activas o qué? ¿Qué? 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 ¿Han reutilizado enemigos o es que las furias ya están... Ya saben lo que estamos haciendo y... Iban a intervenir ya. ¡Uf! Oye, mucho está aguantando aquí nuestro amigo el ciclo, pero... Lo voy a matar. Lo voy a matar. Sí. Pero sabe que no me vamos a utilizar. Oye, mira las tripas, ¿eh? ¿Dónde está? No me deslombráis más y... No me toquéis malos. ¿Puedes dejar de salir 200.000 bichos? Por favor, gracias. Creo que lo único bueno es que... Es que llamo muchísimos orbes, ¿eh? Por lo demás, el hecho de estar combatiendo todo el rato no... A mí me mucha gracia no me hace. Voy a aprovechar para subir... El alma de Hades. Vale, vamos a desbloquear el ataque de magia, que no se coléis. Pero lo vamos a ver ahora. Ya que estoy utilizando este... Tormento de Hades. Vale. Bueno, Tormento de Hades. Ahora cuando pueda... Cuando haya que combatir otra vez, que será dentro de muy poco. Veremos qué es. Pero, pero, ahí es puentecito de madera. Pero, a ver, no hace falta que me enseñe yo los caminos, tío. Que son muy evidentes. Que está guapo, ¿no? Cómo te hace el recorrido así con la cámara y tal. Que sé, tío. Hola, tengo ojos. Pero soy capaz de ver cuál es el camino. Evidentemente, no es este por el que estoy yendo. Está bien haberse encontrado algo. No hay nada aquí. Qué raro. Pues si no hay nada, puede ser más por dónde hay que ir. Si acaso me pierdo, el juego me lo indica. No sé si, en un puzzle no pidas ayuda, eh. Hay que decir que los puzzles también te indican más o menos por dónde es. O, te indican, te indican cosas, te indican cosas. A ver, puerta. Puerta. ¿Esto qué es? ¿Puertos? Para enterarle que a Estalia de Belfos ya no llega a la ciudad. Esta mujer y su hija han muerto de ser. Me quiere sonar que ya hemos estado aquí, ¿no? Buah, me suena bastante, eh. ¿No parece todo bloqueado? Sí, sí, sí. Aquí hemos estado. Aquí hemos estado 100%, pero ahora estamos yendo para atrás. Tío, estoy yendo para atrás. No me enseñas, enemigos. No, bueno, no, no. Me estás enseñando que tengo que reconstruir esto, ¿no? Ajá. Bueno. Vale, a ver cómo lo reconstruimos esto. Ahora puedo reconstruir esto. Vamos a ver, porque igual hay algún punto en el que tengo que parar. No parece que vean, ¿no? Aquí ya no hay mucho más que reconstruir. Pero, ¿qué más quieres que use? Tengo que usar nada más. Tiramos esto. Vamos a ver, no estoy entendiendo. Si me está diciendo que use esto, es por algo. Si me está pidiendo que use esto, es por algo. ¿Por aquí no puede subir, de verdad? No me creo que Kratos no pueda subir por aquí. Ahora bien, el juego no está preparado para que suba por aquí. No me creo que Kratos no suba por ahí. Voy a coger los cofres que hay atrás, ¿vale? Tranquilamente voy a ir para atrás, voy a coger estos cofres. Y ahora vamos viendo. Porque parece que el juego como que me quiere dar indicaciones, pero no me estoy enterando de nada con las indicaciones del juego. Vamos a ver, lo he detenido aquí por la cara. Me está diciendo que mantenga pulsado esto para el amuleto, así que entiendo que ahora mismo ni me está cambiando de cámara ni nada. Esto no lo está valiendo para nada ahora mismo. A ver. A la derecha, regenerar. Está claro que así no voy a subir. Joder, ¿qué pasa? Que si lo voy a correr cuadrado al aire ya no me cuenta, tío. Y tengo que esperar a que se regenere. Madre mía de mi vida, esto no está bien planteado. Para combate, vale. Pero aunque estoy haciendo el puño de mierda. Con dos huevos. No sé a qué le he dado. Con dos huevos, tú. Yo no sé a qué le he dado. Con dos huevos. He pulsado el E2 para activarlo. No estoy entendiendo nada, tío. No estoy entendiendo nada. Pero ¿a dónde ha tirado el rayo este de mierda, Kratos? ¿Qué haces? Otra vez a esperar a que se cargue. ¿Pero qué es esto, tú? ¿Que no me deja ahora interactuar con esta mierda, tío? ¿Os ha hueado o qué? Uf, qué pereza me está dando, eh. Me está dando muchísima pereza esto, eh. En este momento me está dando esto muchísimo, muchísimo, muchísima pereza. ¿Pero por qué no me fija esto como para...? ¿Por qué no me deja interactuar con esto, tío? Ahora, ¿no? Dale a subir de arriba. ¿Por qué no me deja...? Me estoy poniendo malo. De verdad, me estoy poniendo malo. Yo creo que esto es a hueado. Esto es a hueado. Voy a tirar esto para atrás. A ver si bajando las piezas esas que son las que he movido... ¿Puedo interactuar con eso directamente? ¿O no sé bien? ¿Veis que me está marcando esto verde, verdad? Se ve, ¿no? Se ve, sí, sí. Estoy viendo aquí la pantalla del ordenador. Sí, se ve que está marcando esto verde. ¿Y por qué no está dándole a esto? Como tonto, se ve. Pero, ¿esto se coña? Vamos a reiniciar el último punto de control, porque me da a mí que esto se ha pegado una bubeada aquí tremenda. Vale, vamos a reiniciar el último punto de control. Tranquilamente. Y... A ver. A ver cómo llego yo. Arriba. Bien, la cadena. Y esa mierda. Y esto que está ahí tirado del suelo. Para usarlo en los objetivos. Vale. 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 ¿Qué pasa si decido regenerarlo? Estoy buscando si hay algún punto en el que se quede. ¿Veis? Esto lo estaba haciendo antes y no me funcionaba. Vale. 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 Hay como puntos en los que se queda fijo, ¿vale? Vale. Aquí se quedan los objetos suspendidos. ¿Y qué consigo yo con esto? ¿Aplicas? Vale. He conseguido que se quede suspendido. ¿Y qué consigo yo con esto exactamente? No, no. No, no. A esto, a esto. ¿Y tiro ahora de la cadena o qué? No sé, eh. No sé qué consigo con esto, eh. Porque por aquí no puedo subir, ¿no? Por aquí no puedo subir. Vale. Vale. Es que no sé qué se supone que consigo con esto. ¿Eso lo puedo dejar ahí detenido? Sí. Ya. ¡Hostias! Espérate, espérate, que ya me estoy viendo la jugada. ¡Uf! Me estoy viendo la jugada. Claro que esto baje. E impida que esto vuelva a ir para atrás. ¿Eso sí lo he jugado? Creo que eso sí lo he jugado. Vale. Me dejo que está aquí clavado. Me lo voy a jugar, eh. Vaya, vaya jugadita. Pero, ¿y esto me permite subir de qué forma? Es que, eh, lo que a mí no me cuadra es de qué forma me permite a mí subir esto. Es que lo que no veo... Vale, hacemos esto. Muy bien. Es que yo no estaba pensando en esta parte de la... palanca y de dejarla ahí clavada, eh. No, yo no estaba pensando en eso. Yo estaba pensando en cómo subir. Porque sí, eso lo hemos dejado ahí clavado. Parece que es lo que iba a ir a hacer, pero como subo... Pero es que claro, es que esta horta También vamos a ver el resto Ah Vaya No Pero, ¿qué? Pero Está super bug, tío Está super bug Pero, ¿cómo me pone la cámara desde ahí, hijo mío? No he volado Pero, ¿quién es el gilipollas? No, 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 en serio ¿Quién es el gilipollas al que se le ocurre poner la cámara a esa distancia? No llego para saltar, lo veo Ah, encima no me has hecho un punto de control en el punto en el que yo he dejado la palanca ahí clavada Me está encantando este puzzle Me está encantando este puzzle, vaya Me está encantando este puzzle Pensaba que había llegado con el salto Y no, no he llegado con el salto Encima me he quedado bugueado ahí Me dio caída de la plataforma Y luego se ha quedado bugueado entre En el molino este Tela, eh Tela, eh Tela Tela Venga Probemos otra vez Esto que se mueva No está ahí Esto tiramos para atrás Venga, dale, Kratos Suelta, suelta Esto Lo tiramos Venga, sí, sí Enséñame cómo esto se queda aquí cogido Vale, maravilloso Sí, muy guay Súper divertido Venga Y ahora quieres que con la cámara a dos kilómetros Yo adivine el salto Ah, bueno Es que a lo mejor no tengo que adivinar el salto A lo mejor tengo que reconstruir eso Espérate esa Espérate esa Que igual la jugada es esa Igual la jugada es esa Y por eso no ha saltado bien Venga Regenérame esto Vale, hasta aquí Venga Vale, ya no tiene pinta De que voy a tener que reconstruir esto aquí delante A ver Eh, seguro que tengo que usar esto No, sí, sí, sí Es que me está diciendo que use esto Y aquí ¿Qué quieres que haga? Termino de regenerar el Pero para que yo salte y me vaya de aquí Hacía falta regenerar esto Ah, que es que resulta que Que hacía falta Aquí que vas que ¿Qué quieres que haga? Esto está agontado Ah, que para que yo saltase aquí Y me acercase a la cámara Tenía que terminar de reconstruir El molino Como si eso Fuese necesario para algo ¿Sabes? En plan ¿Por qué era necesario Terminar de reconstruir el molino? Yo podría haber saltado perfectamente Sin hacerlo Ah Que tenía que pasar el agüita Ah Que tenía que pasar el agüita, chicos Que tenía que pasar el agüita por aquí Ah Que yo estoy bajando con el molino Ah Ah Vale, vale Bueno, en lo que yo bajo O no bajo con el molino Vamos a dejar aquí Sí Nos vemos en la próxima Anda Nos vemos en la próxima Váyatela, váyatela, tío Adiós